En los penales hay que tener serenidad, Guerrero es el primero en la lista El disparo, gol, que genio como los que saben Una ejecución brillante, nunca dejó de ver al portero El impacto, gol, que bien aguantó la presión este muchacho Flores, cobrará el segundo ¡Pegó en el poste! Un penal casi perfecto, venció fácilmente al portero, pero no pudo, se estrelló la pelota en la madera Lo tiró muy convencido de sus posibilidades, ningún portero lo habría parado Perú, pierde por un gol ¡Gol! Ha definido muy bien El cobrador tuvo la tranquilidad para tirar la pelota a un lado y enviar al portero hacia el otro ¡Gol! La tiró cruzada El jugador sabía perfectamente en dónde quería poner la pelota y se percibió Desde que tomó la pelota y la puso en el manchón penal, nunca perdió el control de sí mismo Aquí viene para cobrar el cuarto penalti ¡Uno! ¡Pegó en el palo! ¡Qué mala suerte de señor Martinolo y de este muchacho, tiró con potencia, tiró colocado Y va y se estrella la pelota en la madera ¡Se fue para el poste! El portero estaba ido para cualquier parte, pero no contaba el delantero con la astucia de la madera Este puede ser decisivo La responsabilidad del guardamete es detener para que se mantenga vivo su equipo ¡Y lo paró! Señor Martinolo, el portero, parece mago En el pensamiento, sabía perfectamente a dónde ir la pelota No se vale perdonar aquí el que falle, podría irse a casa Una ejecución con una gran frialdad Si el penalti se tira también, por más buen portero que sea, no tiene chance No es por aguar la fiesta, pero si fallan, doctor, se van Al fin y al cabo, señor García, ese penal decidió el resultado de este partido ¡Qué partido tan igualado! No hubo forma de deshacer el empate Eso sí, los ganadores no se pusieron nerviosos No hay nada más emocionante